Esta noche nos vemos en Santiago, nos vemos en Santiago, nos vemos en Santiago. Así es, esto es una pregunta para lo que viene. Para mí, vea su nombre, la selección de su seudónimo, nombre artístico, ha sido premonitorio y determinante en su vida. Yo pienso que la gente urbana tiene a superar. De las favoritas de las chicas y de los caballeros, sonando bastante en la actualidad, ella es la insuperable. Y es que tú no caminas, mi asiento pulpo en la esquina, de que quedé quieto. Es que tú no caminas, mi asiento pulpo en la esquina. Tú no caminas, tú no caminas, tú no caminas. Tú no caminas, tú no caminas, tú no caminas. Para llegarle a esta mami, calla hablarles de niveles, restaurarles caros, hospida de placeres. Hay que comprarle un maquinón, el paquete en la cara, cuando viene este bujero. Y es que tú no caminas, mi asiento pulpo en la esquina, de que quedé quieto. Y es que tú no caminas, mi asiento pulpo en la esquina. Y es que tú no caminas, mi asiento pulpo en la esquina, de que quedé quieto. Y es que tú no caminas, mi asiento pulpo en la esquina, de que quedé quieto. Porque tu verdad te descubrí Y es que tú no caminas Y asiento por la esquina De que quedo cierto Y es que tú no caminas Y asiento por la esquina Lo que me da La insuperable La mami del sol a ver Oye, produciendo En mi compañía Con Blue Record La compañía del dinero Toxic World La máquina de cotorra Genomo De que lo sobra Combinado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!